Amables Metro Televidente, en este momento en vivo estamos con un funcionario del Instituto Departamental de Salud Sesional Villa del Rosario. Bienvenido y ¿cuál es su nombre? Luis Fernando Jauregui, Auxiliario de la Salud, Instituto Departamental de Salud. Luis Fernando, estamos un poquito preocupados los medios de comunicación del norte de Santander, especialmente de la ciudad de Cúcuta y Villa del Rosario, porque no nos dejaron ingresar aquí a la actividad. Lamentablemente nos hicieron dar la vuelta los señores de la Migración Colombia, que dicen que ellos son los dueños del parqueadero, que esto es una zona restringida. No entendemos la situación. Sabemos que usted nos invitó a los medios de comunicación del norte de Santander, especialmente de la ciudad de Cúcuta y Villa del Rosario, pero lamentablemente no se pudo. La prensa y protocolo de la alcaldía de Villa del Rosario sí le dejaron entrar. No entendemos acá cuál es la situación. No, pues la situación no la conozco yo bien normal. Lo único que es que se van a instalar unos lavamanos de entrada y salida de personas hacia Colombia y salida hacia Venezuela. Ya están el personal, los ingenieros que vienen a hacer la obra. Y ese es el punto. Ya los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud ya se retiraron. Quedamos nosotros esperando que se inicie la obra y dar algunas recomendaciones del caso, no es más. Sí. Sí. Auregui, los de la migración colombiana me dicen que ustedes, o sea, no tenían por qué invitarnos porque es que ustedes no son los dueños de aquí. Ah, no. A nosotros, lo que es la Organización Panamericana de la Salud, ACNUR, varias cooperantes, pues, nos dijeron que veníamos a instalar, vienen a instalar los lavamanos, pero eso es todo, no es ningún seguimiento a nada. No hay ningún misterio. No, no, no hay nada. Es instalar los lavamanos, el protocolo y el sábado se entregan ya funcionando. Sí. ¿Y por qué razón migración colombiana no nos dejó entrar? No, yo ese sí no sé, migración, ¿por qué no nos deja entrar? De todos modos, pues, hay que hablar con ellos y decirles que se va a hacer la nota nomás, que se van a empezar las obras. Ya ha llegado el señor de la diana entregando la caseta donde van a colocarse los lavamanos. O sea, que nos toca sacar con tiempo un permiso acá a los medios de comunicación de acá de la ciudad de Cúcuta, de Villa Rosario, para poder ingresar a este sector. Es un sector público, de todas maneras. Así como han entrado muchos venezolanos hacia Venezuela, no entendemos por qué no nos dejan ingresar. Más aún la invitación que usted nos hace como Instituto Departamental de Salud. No, pues, yo esa sí desconozco que ellos tienen también sus reservas o algo, pero no sé hasta el momento. ¿Reservas de qué? No, pues, alguna cuestión que ellos tengan, no sé. O sea, sí, sí, no le puedo yo decir, venga, porque yo no soy funcionario de migración. Nosotros venimos a coordinar eso, la instalación de los lavamanos, no le puedo decir más nada. Sí, falta de coordinación. No sé, porque eso ya está cuadrado, ya está hablado aún, ya llegaron los de la diana para entregar a las casetas. Sí, porque no es posible que nosotros como medio de comunicación, llegamos a la entrada, no nos dejen ingresar, nos hagan dar la vuelta por detrás del parqueadero y después de algunos funcionarios, hagan sacar una camioneta aquí de un medio de comunicación que dice que ellos no podemos tener aquí ningún vehículo, porque esto es un parqueadero precisamente de migración. Pues es que yo eso sí lo desconozco. Yo lo único, porque este no es el área de trabajo, nosotros venimos a mirar la instalación y a dar observaciones en la instalación de lavamanos, venga, no. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, miramos a ver si de pronto aquí al sábado podemos sacar ese permiso especial, ¿no? Si no nos toca ir a Bogotá, me imagino. No, no, pues ahí sí, yo no sé. Sí, señor. Bueno, gracias. Esperamos a todos saber qué dice el director de Migración Colombia, a ver si es que no podemos ingresar acá a los medios de comunicación. Tenemos a varios compañeros acá del canal ATN, que también están esperando acá, también viene del canal TRO, pero la gente aquí al sector del Puente Internacional Simón Bolívar.